Mientras dejamos secar la primera parte que pegamos, vamos a tomar ahora cuatro filas de botellas y la vamos a pegar de a pares. Vamos a hacer lo mismo, vamos a lijar, vamos a poner pegamento, vamos a pegar, la vamos a atar y la vamos a dejar secar. Nos irían a quedar así. De esto vamos a necesitar por ahora dos pares. En este momento estamos dejando secar todo, por eso está todavía atado, pero mientras ya les voy a ir adelantando lo que voy a hacer después cuando ya esté todo seco. Recuerden que habíamos hecho la fila central que es esta y a partir de ahora tenemos que seguir una simetría. Nosotros habíamos pegado también los pares, este ya está pegado y ahora vamos a hacer esto, vamos a tomar una fila más suelta y la vamos a poner de este lado, entre medio de cada uno. Yo les voy a mostrar de este lado lo que vamos a hacer y esto después lo van a repetir del otro lado. Una vez que esté seco, obviamente vamos a sacar las sogas y vamos a pegar primero este contra las dos hileras centrales. Y después, aprovechando que este ya está pegado, lo vamos a lijar también de la misma manera. Vamos a pegar, pero antes vamos a tomar dos taquitos, dos cajitas de fósforo. En este caso yo voy a usar cajitas de fósforo para poder pegarlo de esta manera. Así, ponemos acá, ponemos acá. De esta forma ya le vamos dando forma, le vamos dando concavidad para que no quede tan plano. Para ir ganando ahora un poco de tiempo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar tubos de PVC de 25 milímetros, de un metro y medio de largo y lo vamos a ir pegando para ir reforzando todo lo que sería la base del kayak. Vamos a necesitar cortar cinco que van a ir arriba y dos más que van a ir abajo después. Ya llevamos hecha acá toda la parte cóncava con las ocho filas de botella que habíamos dicho. Y recuerden que la central era la que hicimos al principio, que ya tenía la primera curva. Mientras esto va secando, le pusimos peso para que quede todo parejo, que pegue bien. Ahora vamos a trabajar sobre las segundas botellas que siguen después de la del medio. En esta y en esta. Y vamos a poner estas de tres. Yo las voy a presentar para que entiendan lo que vamos a hacer. Y esta tiene que ir hacia arriba de esta. La tenemos que ir acomodando para que quede acá, así. ¿Ven que la voy girando para que quede? Ponemos ahí y ponemos ahí. Y esto lo vamos a tener que pegar, así, arriba. Ahora lo presentamos para poder seguir explicándoles. Acá no está pegado todavía, pero esto recién lo vamos a pegar. Una vez que ya esté pegado de acá, después le vamos a poner el pegamento entre medio de las botellas, cuando ya esté ubicado. Y cuando ya tengamos estas cuatro listas, vamos a dejar libre la siguiente fila, esta. Y esta, las vamos a dejar libres. Esa manera era lo último. Vamos con una de cuatro. La vamos a poner aquí, en la última fila, de esta forma. Y esta va a venir hacia aquí, a la altura de la de abajo. Aquí. Ya pegamos la de los dos lados de cuatro, pegamos la de tres, como habíamos dicho. Como pueden ver, la punta ya va empezando a tomar forma. Acá nos está quedando un espacio, porque recuerden que habíamos dicho que esta botella la tenemos que dejar libre. Acá seguramente van a ver algo raro, que hay una fila más. Esta sería la borda, pero acá abajo está la botella libre. Y ahora vamos a pegar la borda de esta manera, como ya dijimos, lijando y después pegando. El siguiente paso que vamos a hacer es tomar otra de cuatro, que ya tuvimos que hacer dos más nuevas, porque estas no estaban contadas. Y acá tenemos la borda. Lo vamos a poner desde la borda hacia la punta, siguiendo la que habíamos puesto anteriormente de cuatro. Yo esta la voy a presentar ahora para mostrarles lo que vamos a hacer. Y les muestro el siguiente paso. Y después lo voy a pegar todo. Por esta vez lo voy a presentar. Ya saben cómo pegarlo. Nos está quedando un espacio acá. Este espacio justamente está, porque habíamos dejado libre esta acá. Entonces ahora vamos a poner una de dos. La vamos a calzar por ahí, la vamos a tener que pegar. Ya saben cómo se pega. Yo no la voy a pegar ahora, pero lo voy a mostrar. Y si pueden ver acá, tiene que entrar primero allá bien. Y esta desinflada, ahora, cuando ustedes aflitan acá. Tiene que calzar ahí. Y ahí vamos a pegar todo. Ya comenzamos a armar la parte trasera. Si pueden ver acá, lo que hicimos fue poner una madera, poner una curva un poco menor a la curva que usamos allá atrás. Empezamos a presentar ya la botella y ya la fuimos armando acá mismo. Falta pegar acá, marcamos. Y ahora lo importante es hacer lo mismo que hicimos adelante. La que sigue, la vamos a dejar libre. Y vamos a trabajar en la próxima. Para esto vamos a tener que ir armando en el momento también. Vamos a ir poniendo, por eso estas no están pegadas. Dejando una libre, la que sigue. Y vamos a ir dándole la curva para que se encuentren con las dos centrales. De esta forma. Esto lo vamos a tener que repetir de este lado también. Ya hicimos la parte trasera de uno de los costados, de este lado. Las dos primeras que pegamos, las centrales, eran estas dos. Después recuerdan que habíamos dejado dos libres y después pusimos esta que venían a pegarse al centro. Lo que hicimos acá fue poner tres más y estas tres van hacia arriba. ¿Ven? Entonces quedan abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Ponemos tres más que van a venir hacia acá. Y otras tres más que van a venir hacia acá. Igual que lo que hicimos acá. Y después de esto ya vamos a pasar a la quilla. Y terminamos. Ya tenemos el bote dado vuelta porque ahora vamos a poner las quillas. En realidad ya nosotros tenemos una acá bien pegada. Y la pegamos así, miren. Lo que hicimos fue ir armando, de nuevo, tres botellas más. Y le fuimos dando la forma que tiene el bote acá abajo. De esta forma la vamos a ir presentando. Y le vamos a ir dando la forma. La vamos a pegar. Después le vamos a anexar la última de estas. Porque la penúltima está ahí. La última que hicimos de las largas la vamos a poner a continuación. Vamos a poner otra unión acá y la vamos a pegar. Y ahora nos vamos a ir al fondo. Y al final de esta, que ya tenemos la unión, vamos a poner otra más curva también. Que le vamos a ir dando la forma. La pegamos ahí y le damos la forma que tiene el calla de acá atrás. Para que quede de la misma manera que quedó la quilla del lado derecho. Ahora que ya secaron las quillas, vamos a tomar los otros dos tubos de PVC que nos sobraron. Y lo vamos a pegar de esta manera. Porque las quillas van a estar haciendo fuerza un poco hacia afuera. Entonces lo vamos a reforzar de este lado y de este lado por adentro. Ya estamos en la última etapa del armado. Miren, lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de madera, en este caso finito, livianito, lo vamos a poner de base para destruir un poco mejor el peso. Y así que aguante más. Tenemos acá una silla también que estaba rota y que la cortamos para poner acá, para sentarnos acá arriba. La vamos a dejar suelta. Pueden poner una o pueden poner dos. Este calla es para dos personas. Después, otro detalle que hicimos fue haber tomado los tubitos que habían quedado. Recuerden que al principio del video le dije que lo íbamos a usar. Cortamos de esta manera. Porque esto lo vamos a tener que ir poniendo en las uniones de todo. El kayak, acá, acá y acá. Lo vamos a ir pegando para que haga de desagote. Sí, sí, de desagote. ¿Por qué? Porque esta parte del kayak no va a quedar más abajo del nivel del agua. Entonces cualquier cosa que entre agua por el remo, por cualquier cosa, el agua se va a desalojar por esos lados. Y ahora sí, vamos a poner la botella final. Y con esto damos por concluido el kayak. Esta va a ir acá. Ah, nos olvidamos del pegamento. ¿Dónde pusimos el pegamento? Acá, acá está. Vamos a pegar. Gracias. Gracias. Gracias.